disculpas porque no puedo hablar, de verdad que hay tanta gente aquí les voy a estar mostrando un poquito de lo que pueda grabar calanchoy, por donde quiera aparece, que hermoso es este calanchoy, acá hay más variedad, estas son más pequeñitas aquí hay mucha portulacaria arra este aenium fiesta, que chulada me encontré aquí no sé si ya grabé estas bugambiles, pero miren qué bonitas las rosas de desierto hoy sí me voy a llevar una porque están a 18.98 normalmente están a 24, 26 dólares hay mucha variedad hoy plantanas se ponen bien hermosos en el verano aquí están los geranos esos colores ya los tengo yo yo quiero un color diferente, pero aquí solo tienen estos dos colores, miren qué chulos están muchas florecitas de temporada bien hermosas, yo quiero una de cada una, pero dijimos que no vamos a comprar más pues ojalá que les guste este pequeño video, ahí estoy corte y corte porque no quiero tomar, grabar a nadie pero aquí hay mucha variedad de flores, aquí hay mucha variedad de flores y de suculentas ahora estoy en el hondipo, ya salí de lobos me lo tengo en el hondipo, ya salí de la comida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.